El Venado te acompaño hasta las seis de la tarde En la web también somos La Mera Mera www.larunavera.mx En Soriana Mercado Los básicos más baratos Con tus puntos recompensas Detergentes en polvo ariel de setecientos Cincuenta gramos a treinta y tres noventa Y con cuarenta y cinco puntos a dieciocho pesos Cada uno Higiénico Elite Color con cuatro rollos a dieciséis noventa Y con veinte puntos a solo diez pesos Al quince de abril Te invitamos a conocer el tercer Outlet de Gap en México Encuentra tus prendas favoritas con descuentos Increíbles por apertura Te esperamos en Outlet Premier Puebla ¿Qué esperas? Ven al Outlet de Gap Y encuentra prendas para toda la familia Descuentos válidos únicamente en Gap Outlet Premier Puebla Consulta restricciones en piso de venta En Goulward Tenemos todo para que disfrutes Tus vacaciones Ven y conoce nuestro gran surtido de ventiladores y enfriadores de aire al mejor precio Como el ventilador de pedestal de dieciséis pulgadas marca Taurus A solo cuatrocientos treinta y nueve noventa ¿Cuál es el viaje de tus sueños? El Caribe, Acapulco, Cancún, Orlando, Las Vegas Planea las mejores vacaciones con Viajes Liverpool Aprovecha hasta sesenta y ocho por ciento de descuento y hasta dieciocho meses sin intereses Solo en Liverpool punto com punto MX Válido al treinta de abril Hora de la comida ¿Hora de la comida? Consiente a tu hambre en Oxxo con algo rico y diferente Por solo cuarenta y nueve pesos Llévate tres deliciosos taquitos de O Sabor Chicharrón, tinga y frijoles Más una Coca-Cola de seiscientos mililitros Búscanos en tu O Sabor más cercano Oxxo, a la vuelta de tu vida Válido al veintisiete de abril Consulta productos y tiendas participantes Ya empezó la época de calor Y en Coppel encuentras frescura en todos los tamaños Aprovecha hasta veinte por ciento de descuento en aires acondicionados Así como grandes ofertas en las marcas Mirage, Mave, LG, Samsung, Hisense, Midea y Whirlpool Y hasta diez por ciento en ventiladores y coolers de las mejores marcas Mejora tu vida Coppel Válido al veintidós de abril Los fines de semana Sacamos pura ficiable Directamente de la hielera Las rolas más frías están en Las de la hielera Todos los viernes y sábados a las diez de la noche Por la mera mera La grupera ochenta y nueve punto tres Durante treinta y un años junto al INE Hemos abierto la puerta de la democracia Cuando cumplimos dieciocho Y empezamos a elegir Cuando nos cambiamos de casa Y decidimos en nuestra nueva comunidad Cuando llega la hora de salir a votar Cuando somos funcionarias y funcionarios de casilla México es nuestra casa Y está hecha con la participación de todas y todos Llevamos treinta y un años uniendo a México con un solo fin Que todas y todos ejercen su derecho a decidir libremente Mi INE nos une Es la parte baja de la novena entrada El juego está empatado La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco Al Bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias Con un hit entra la del Gane Viene lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito Que va a ser pan molido para la industria chatarra Esperen Tremendo encontronazo abre la oportunidad al Jalapeño Urdiales Barriéndose a dar triunfo al Club del Andrazo Póngame como nosotros y ponte saludable La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro Te matan las neuronas y son muy adictivos Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo, pues es verdad El negocio de la droga es algo que termina mal Escucha bien hermano, porque esto te hace daño El negocio de la droga es algo que termina mal Esto siempre acaba mal, canal Esto siempre acaba mal Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 La piedra y el chemo activo afectan tu cerebro Te matan las neuronas y son muy adictivos Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos Escucha lo que te digo, pues es verdad El negocio de la droga es algo que termina mal Escucha bien hermano, porque esto te hace daño El negocio de la droga es algo que termina mal Esto siempre acaba mal, canal Esto siempre acaba mal Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida 800-911-2000 Siempre a la vanguardia La grupera 89.3 Me dije al corazón Que no se puede enamorar Y si sentía ilusionarse Que corriera de aquí Que se alejara y se escondiera en un rincón Donde no entraran y la misma